Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a tu canal donde te enteras de todo. Hoy, más información sobre Shakira, le seguimos los pasos y las últimas horas, últimas noticias de La Colombiana. Shakira ha vuelto a causar polémica por su reciente nuevo single llamado El Jefe, quien ataca directamente a su ex suevo, el padre de Gerard Piqué. La cantante Barranquillera estrenó la semana pasada su nueva canción El Jefe y volvió a causar sensación entre sus fans y los medios de comunicación. También ha levantado polémica por su singular y particular letra supuestamente dedicada a su ex suegro. El Jefe, Shakira, lanza fuertes dardos incluyendo un particular contra su ex suegro, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura. Una frase que ha generado controversia dentro de los medios de comunicación, incluyendo se habla de que el padre de Gerard Piqué podría entonces demandar a la colombiana. Más adelante le cuento un poco sobre este tema, pero seguimos analizando parte de la letra El Jefe, quien ha levantado fuertes críticas, inclusive en contra de la colombiana, que veremos también más adelante. Además, que otra diferencia aparentemente hacia su pasado fue incluida en la canción tras la mediática separación del futbolista Gerard Piqué y su nueva vida en Miami, Estados Unidos, con sus hijos Milan y Sasha. Lili Melgar acaparó las miradas por el lanzamiento del Jefe. La mujer de origen boliviano hizo un cameo en el video oficial, pues la colombiana le dedicó la pista. ¿Quién es Lili Melgar? Lili Melgar habría sido la empleada doméstica por muchos años de la familia de Gerard Piqué, de los padres de Gerard Piqué. También Lili Melgar habría trabajado directamente con la colombiana y habría sido despedida porque supuestamente Lili Melgar, muy amiga de Shakira, le habría contado todo lo que estaba haciendo Gerard Piqué, todos los movimientos de los futbolistas y de las infidelidades que habría cometido cuando la colombiana estaba fuera del país. Esta Lili Melgar habría aparecido en el video reciente de la colombiana y habría sido despedida al conocer algún dato que llegó a la separación entre Shakira y Piqué. Por eso Lili Melgar, Shakira ahora se la lleva a Miami, está trabajando para ella y en medio de la canción Lili Melgar sale en una de las vistas del video con sonidos norteños y palabras de alto calibre. Se centra en la explotación laboral que supuestamente habría recibido de su exsuegro, el padre de Gerard Piqué. Las desigualdades también habla Shakira dentro de la canción y la migración de latinoamericanos. Es parte de los temas que toca Shakira dentro de la canción El Jefe, pero le dedica un par de estrofas a su exsuegro porque no la habría pagado a la empleada doméstica llamada Lili Melgar. Sin embargo, hay quienes no tienen un buen recuerdo laboral de la cantante. Veamos ahorita. Shakira le habrían respondido automáticamente después de sacar esta canción. Podemos entender de que la familia Piqué se habría sentido un poco atacada por esta letra de Shakira y ahora le habría pagado quizás a una de las ex trabajadoras de Shakira llamada Cristina Cárdenas que sale ahora a hablar festes de la colombiana. Se trata de una mujer, como le decía, llamada Cristina Cárdenas quien había trabajado durante cuatro años con la coordinadora de figuración en el rodaje de publicidades del artista en España. Esta muchacha o esta señora o esta mujer Cristina Cárdenas habría trabajado por mucho tiempo para Shakira en España y quien ahora sale a la luz con ataques hacia la barranquillera y en defensa del exfutbolista Gerard Piqué como se habría pensado. Lógicamente va a salir en contra de la colombiana y va de alguna manera a hablar bien de la familia del exfutbolista Gerard Piqué. Palabras de Cristina Cárdenas en contra de la colombiana era nefasto el trato, habla Cristina, refiriéndose a Shakira y ha asegurado que la cantante era muy tacaña y que además se comportó de forma déspota con las personas que le rodeaban en ese momento. Aparentemente, según esta mujer, Shakira no trataba bien a sus colaboradores, a las personas que trabajan con ella directamente y como que les da a entender de que ella no puede hablar nada en contra de la familia de Gerard Piqué porque ella aparentemente también se comportaba de la misma manera. Continúa diciendo Cristina Cárdenas en todo lo que respecta a la publicidad he trabajado con ella es que no tiene palabras porque cuando pones por el contrato que los figurantes cuando tú pases se tienen que levantar y pones de cara a la pared es que no hay más palabras. Aparentemente lo que quiere decir aquí que las personas que trabajaban con Shakira no podrían mirarle a la cara a la colombiana. Si esto es cierto, es muy preocupante. Cristina también asegura que la estrella es alguien altivo y no profesional. Cuando tú dices que no se acerquen a nadie que no te miren a los ojos cuando tú sacas a una chica de rodaje que destaca más que tú y la desprecias, la humillas y la señalas con el dedo ahí te delatas y demuestras que no eres una buena profesional. Estas han sido las palabras fuertes de esta mujer Cristina Cárdenas que ha aparecido luego de la canción recién estrenada de Shakira llamada El Jefe Peitero que iba directamente los dados en contra del padre de Gerard Piqué y de su ex suegro por el supuesto maltrato y mala paga que había recibido Lili Melgar. También ahonda Cristina Cárdenas en contra de Shakira y dice que considera Shakira una mujer con muchas fobias, muchas inseguridades. En realidad, ella, la gente no se imagina lo que ha vivido esa familia, lo que ha sufrido Gerard Piqué. Son muy fuertes estas palabras en contra de la colombiana que supongo que Shakira tendrá que hacerle responsable de todas estas palabras que estarían dejando muy mal a la colombiana y Shakira tendrá que de alguna manera hacer que esta señora se haga responsable de sus palabras. Estas fuertes palabras en contra de la banquillera podrán ser objetos de algún tipo de demanda en contra de Cristina Cárdenas que entendemos habría sido una trabajadora en el pasado de la colombiana y que hoy en día sale en defensa de la familia de Gerard Piqué y le da con todo a la colombiana. Por su parte, Shakira sigue recibiendo nominaciones a los Latin Grammy en la categoría de la canción del año. Acá la presentación que va la sigue rompiendo por acróstico por Bizarra Music Sessions volumen 53 que fue una canción que arrasó con todo en la categoría de grabación del año y mejor canción pop por Shakira Bizarra Sessions 53 así como en la categoría de mejor fusión interpretación urbana por TQG convirtiéndola en una de las artistas más nominadas de este año. Shakira sin lugar a dudas se ha convertido en la artista del año en la mujer del año en lo que respecta a los eventos de música a la artista del año y todas las canciones que han arrasado por completo en todas las plataformas llegando a millones y millones de fans. A principios de este mes Shakira también había recibido el premio en TV de Michael Jackson Video Vanguard en los MTV Music también Award en honor a su premio Shakira también habría ofrecido una impresionante actuación de sus éxitos más grandes en donde tuvo una noche magistral. Shakira igual sigue teniendo todo el éxito del mundo y sigue arrasando con todo. Veamos lo que tendrá que pasar en las próximas horas en los próximos días referente si posiblemente Shakira recibirá algún tipo de demanda por la canción dedicada exclusivamente a su ex suegro ya un abogado se habría pronunciado de la familia en donde las letras se refieren y van directamente al padre de Gerard Piqué y de esta manera no sabemos si ellos tomarán alguna acción legal en contra de la colombiana suponemos también que Shakira estaría preparada para cualquier acción legal la colombiana sigue siendo una luchadora por excelencia y no teme a lo que venga en el futuro la actuación de Shakira también se ha convertido en el video de YouTube más visto en los VMS y el video más compartido en el canal de MTV en más de un año es impresionante todo lo que ha hecho Shakira en el año 2023 reafirmando su lugar en la cultura pop siendo una de las artistas más trascendentales de los últimos tiempos como un ícono de las actuaciones de las expresiones y de las mejores presentaciones a nivel mundial y un impresionante por supuesto artista visual y vocal y vocal